Hola, les voy a platicar de la película Temporada de Bodas, género, comedia, romance. Asha es una chica que trabaja mucho para una empresa que busca que mujeres tengan como que micropréstamos para salir adelante con sus familias y ella junto con su jefe James y su compañera y amiga quieren impresionar a unas personas que vienen de Singapur para que inviertan en la empresa y acepten como que los micropréstamos para las personas ahí que necesitan, por ejemplo, a lo mejor para un pequeño negocio de comida o lo que sea les den micropréstamos pero en la presentación la verdad es que las cosas ahí no salen muy bien entonces las personas de Singapur se van y pues la presentación no salió como ella quería y por otra parte Asha pues está dedicada al trabajo y nada más le interesa, eso no le interesa buscar novio pero su mamá le abre un perfil en internet a esta Asha porque quiere que consiga novio y se casen igual que su hermana porque su hermana ya está próxima a casarse con su novio entonces quiere que Asha también consiga un novio, entonces le abre un perfil y empieza a decir cosas de ella así como que muy interesantes, todo como que para que consiga pareja y entonces le hace una cita con Ravi, que también Ravi es un chico que a su vez también su mamá le escribe en el perfil para que conozca una novia, entonces tanto los papás de Asha como los papás de Ravi pues si quieren que se conozcan y tengan como que se hagan pareja entonces cuando se conoce Asha con Ravi porque esta Asha está enojada con la mamá de que le abrió su perfil ahí en internet entonces le dice la mamá de Asha que la única forma de que quite el perfil de internet es que acepte ir a una cita con este Ravi y a su vez también vayan a todas las temporadas de las bodas porque tienen varias bodas, los han invitado a varias bodas entonces tienen que conocerse e ir juntos entonces pues ya se conocen pero la verdad es que al principio pues ninguno de los dos quiere tener pareja y entonces bueno pues aceptan nada más por a que los papás ya dejen de estar molestando aceptan como que ser pareja, como que aparentar ser una pareja y que están enamorados, cual es una mentira al principio van a varias bodas juntos pero el principio de que primero fue como que una farsa y después como que si se empiezan a enamorar y a la vez tampoco quieren decir que ya se están enamorando porque si no ya los van a querer casar y demás entonces cuando pues empiezan a conocer más empiezan a convivir pues empieza a ver como que si ya esa química, ese romance y los papás están felices de que ellos van a ser pareja y todo pero como tanto uno como el otro pues tienen así como sus cosas así escondidas la verdad es que este chavo pues tiene algunos secretos entonces pues no, no lo sabe esta Asha entonces pues aquí la cuestión es si los va a descubrir o no y si se va a quedar con él o no porque a ella pues le van a ofrecer un trabajo en otra parte porque pues ya la segunda presentación que tuvo con las personas de Singapur si tuvo más éxito entonces bueno pues está ahí la historia de saber qué decisión toma esta chica si acepta como que el ascenso si acepta este reconocer que ama al chico o no entonces pues bueno la película pues está entretenida es una chica que viene de allá de la India entonces tiene como sus toques así de de Bollywood Bollywood porque es calla como de la India entonces el vestuario los bailes o sea como que si son como si fueran de allá entonces bueno esta es una película típica comedia romance pero pues está entretenida para pasar el rato así que véanla disfrútenla y nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!